... Eso es la tercera edición del premio y cada edición tiene un tema diverso. Este tema era el crecimiento, growth. El primer premio hablaba de agua, el segundo de tierra. Y ahora estamos organizando el cuarto que va a ser en el tema de energía, el año 2012. Se ha posicionado ahora como un premio muy importante con una participación de fotógrafos del mundo entero de primera calidad. En el sistema tenemos gente en todo el mundo que seleccionan candidatos para el premio y después se hace una selección, una shortlist y al final nos quedamos con diez finalistas y un premio cada edición. Esa es la segunda vez que viene aquí en Madrid. Esta exposición ya ha sido en Zürich, en Milán y en la tercera en París. Gracias. 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 Bueno, creo que es una colección de obras muy impactantes de artistas, de fotógrafos muy buenos, de mucha calidad. Y yo creo que lo bueno de toda exposición es que reúna distintos niveles de percepción, distintos estratos. Esta exposición tiene, desde un punto de vista artístico, es muy valiosa, pero también tiene un mensaje muy claro, creo que es bastante evidente, pero un poco que invita a la reflexión sobre un tema que no es que sea original, es el equilibrio entre desarrollo que todos queremos y conservación y medio ambiente. Es un equilibrio muy delicado, pero que tenemos que tener continuamente presente. Yo creo que la exposición lo expone muy bien en la forma de objetos artísticos que exponen ahora.